Todo un fenómeno que revoluciona la música venezolana en las redes sociales trasciende fronteras y nadie se resiste a reaccionar ante la magistral intérprete venezolana. Su voz recia y su presencia en escena están a la altura de las grandes glorias del folclore venezolano. Su interpretación de Guayabo Sarandiao la consolidó como una promesa de la música criolla y actualmente domina las plataformas como TikTok e Instagram. Mientras que en YouTube cada día crecen las visualizaciones al tiempo que en Spotify suma cerca de 100.000 oyentes. Su nombre es Emily Galavis y tiene tan solo 17 años de edad. Va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito, mi correcugio en otro bolsito. Mi cabocito sigue tu espello, este parece un guayabo. En la tarde silenciosa, cuando yo te conocí, tú pasabas por allí. Ya se consolida a nivel mundial como una de las artistas venezolanas de mayor auge y popularidad. La voz de Emily, caracterizada por su potencia y versatilidad, le ha permitido brillar no solo en escenarios locales, sino también en las redes sociales, donde su presencia es cada vez más fuerte. Su puesta en escena, vibrante y arrolladora, está respaldada por un grupo de jóvenes músicos que la acompañan, creando un espectáculo único que capta la atención de todos. Sin dudas, Emily ya es un ídolo de la canción venezolana que se prepara para una gira en varios países, entre ellos Estados Unidos, un hito si se considera su edad y el género que representa, pero sobre todo que es un artista sin apoyo mediático, a quien no le ha hecho falta pagar para sonar, pues el éxito radica en su talento y el favoritismo de los consumidores de las plataformas 2.0, que al fin y al cabo son los que hacen que un artista se mantenga o quede en el hombro. Emily Galavis nació y creció en San Casimiro, Estado Aragua, rodeada de la rica tradición musical de la región. Desde temprana edad, mostró un talento innato para el canto, los instrumentos musicales y la poesía, influenciada por las melodías de los grandes exponentes de la música llanera. La canción Guayabo Sarandiao se ha convertido en un himno para los amantes de la música llanera. Su letra, llena de nostalgia y pasión, habla del desamor y la añoranza. Emily, con su voz imponente pero cálida y emotiva, logra transmitir la profundidad de esos sentimientos. No obstante, Guayabo Sarandiao no solo ha conquistado a los venezolanos, sino que trascendió fronteras. En países vecinos como Colombia y Ecuador, la voz de Galavis ha llegado a oídos ávidos de autenticidad y pasión. Su estilo fresco y genuino ha ganado seguidores en toda la región, tal como lo demostró recientemente el influencer y conferencista colombo-japonés Yokoi Kenji Díaz, quien compartió con su comunidad de 4 millones de seguidores un extracto del tema y su reacción. La joven promesa de la música llanera se tomó unos minutos para conversar con periodistas de un muy reconocido portal de noticias venezolano sobre su carrera. En donde dijo ser una niña de un pueblo llamado San Casimiro, Estado Aragua, en Venezuela, y que ama con locura los animales de granja o domésticos, y que su mejor momento es mientras canta, ya que cantar es su felicidad. Manifestó haber llegado a la música llanera gracias a todos esos festivales infantiles del colegio y resaltó además que su historia personal tiene sus momentos buenos y otros no tanto, indicando que parte de su historia personal está plasmada en su primera canción llamada Mi Triste Realidad, que se puede conseguir en todas las plataformas. Por supuesto que también destacó grandes referentes artísticos que han moldeado su estilo musical, haciendo énfasis en que desde niña su referente ha sido Mayra Tomás por su temple. También lo afinado de Armando Martínez, lo sentimental de Jorge Guerrero y de Reinaldo Armas, La Constancia. Al referirse al tema viral Guayabo Sarandiao, indicó que fue grabado hace años por Mayra Tobar. La idea de seleccionar el tema, cambiar toda la guía melódica y el ritmo en ese fragmento de la canción fue de mi manager Rafa Show. Destacó además que en contra de la opinión de los tradicionalistas del folclor que decían que no hiciéramos eso, ahora es parte de mi sello agarrar temas tradicionales y cambiar un fragmento de la guía melódica. Cuando le preguntaron que por qué creía que esa canción ha resonado tanto con el público, su demoledora respuesta no pudo ser otra y dijo, tiene que ver con Dios y la fe con la que grabamos este proyecto, por apostar a las nuevas ideas y atrevernos a llevarlas a cabo. Dijo además estar impresionada por el apoyo y que mucho antes de que Yokoi reaccionara, también lo hicieron Camilo, Marc Anthony, Reinaldo Armas, Neutro Shorty, Manira, lo hicieron también los hijos de Diómedes y muchos más y aún de pana no lo creo, manifestó llena de felicidad por tanto apoyo. Y para cerrar con Roche de Oro aseguró que la internacionalización con su magistral equipo es la próxima meta y que el proyecto En Camino es su nueva canción inédita, cuyo video ya está rodando asegurando que será todo un deleite para el público. Artistas como Mau y Ricky Montaner, Gustavo Aguado de Huaco, Luis Borjas, Riggi el Auténtico también han elogiado sus habilidades artísticas en las redes sociales. Otro de los que reaccionó fue Florentino Primera, quien sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo video de su hija Manuela interpretando con gran pasión el tema Guayabo Sarandiao, popularizado por la joven cantante de música llanera. Mi corazón, mi corazoncito, gusto, refugio en otro amorcito, mi gabancita sigue en tu empeño, esto parece un rayo eterno, más que un infierno, esto es un capricho, y como vivo ve a su recuerdo, el dolor es sabroso. Recuerda suscribirte al canal y compartir el contenido para que otros también puedan estar al tanto de lo que es noticia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!